Pues nos gusta estar alejados de cosas como las que se comenzaron a difundir desde la semana pasada. No habíamos hablado del tema, no porque queramos ocultar la información. La información está ahí en las redes sociales. Simplemente porque creemos honestamente que el difundir esta información termina alentando algo que desafortunadamente terminó alentando hoy el presidente López Obrador en la mañana. A ver, entonces, producto de que el presidente le ha entrado al tema, le vamos a entrar al tema. Desde hace por lo menos dos semanas, en distintas zonas del país, se ha venido registrando una serie de actos públicos por parte de integrantes de grupos de delincuencia organizada, cárteles, que van casa por casa, colonia por colonia, así, vestidos como si fueran encuestadores del Inegi o fueran servidores de la nación, pues llevan sus chalecos con el nombre del cártel. Entonces, por ejemplo, la hija de Joaquín Guzmán Loera repartió despensas en Jalisco. El Chapo 701 publicó varios videos e imágenes en Facebook donde se ve a la hija del Chapo Guzmán, Alejandrina Guzmán, junto con otras mujeres preparando despensas y repartiendo las despensas en la zona de Guadalajara y su zona metropolitana. El cártel del Golfo, esto es en Matamoros, allá el señor 46 Vaquero hizo lo propio. En Jalisco, el señor de los Gallos también distribuyó cajas de alimentos en Colima, todos cortesía del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo mismo en Michoacán y en San Luis Potosí. Los Zetas hicieron lo propio en Veracruz. Ahí está la información, están los videos en las redes sociales. No hay mayor reparo en ocultar la identidad o en decir aquí está la ayuda, pero no vamos a decir quién. No, no, no. Con todas sus letras. Somos el grupo tal, el cártel tal, etcétera. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los grupos delictivos que están repartiendo despensas en el país. Dijo que no veía bien que ya anduvieran repartiendo frigol con gorgojo. Les pidió que se dejen de balandronadas y que le bajen. Así lo dijo. He estado viendo que reparten despensas. ¿Eso? ¿No? No, ayuda. Ayuda. Ayuda el que dejen sus balandronadas. Ayuda el que le tengan amor al prójimo. Ayuda el que no le hagan daño a nadie. Ayuda el que no se sigan enfrentando y sacrificando. Ayuda el que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provoca. Ayuda el que no se sigan enfrentando. Ayuda el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas. Desgraciadamente, seguimos teniendo problemas con homicidios. Ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus, se han calmado. Entonces, que no vengan ahora a decir, estamos entregando despensas. No, mejor, bájenle. Bájenle. Bueno, ya me salieron como los que estaban antes, que repartían despensas. Bueno, pues con todo respeto para el señor presidente de la república, llevar este tema a este nivel en una conferencia de prensa en Palacio Nacional, pues es darle justamente la relevancia que estaban buscando estos grupos delictivos. Con todo respeto, el tema no hubiera merecido mención presidencial, pero tal parece que hoy el presidente batea las que le gusta batear y esta mañana hizo lo propio con este tema en particular.